La sabiduría bien aprendida nunca será olvidada. El inicio de todos los gobiernos comienza con la educación de nuestra juventud. Los números tienen su manera de tomar al hombre de la mano y llevarlo por el camino de la razón. No prometas grandes cosas, haz grandes cosas. Las decisiones son las bisagras del destino. El arte de vivir feliz consiste en vivir en el presente. Los números gobiernan el universo. Debemos de evitar hacer enemigos de nuestros amigos y amigos de nuestros enemigos. No existe palabra o acción que no tenga su eco en la eternidad. El enojo comienza en la estupidez y termina en el arrepentimiento. Un hombre nunca es más grande que cuando se pone de rodillas para ayudar a un niño. Sobre todas las cosas respétate a ti mismo. El que habla, siembra. El que escucha, recoge. Escribe en la arena los defectos de tu amigo. La lujuria debilita a ambos, cuerpo y mente. El gobierno existe solamente por el bien de los gobernados. La geometría es el conocimiento de lo eternamente existente. El tiempo es el alma de este mundo. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. El amor que brilla desde el interior no puede ser opacado por los obstáculos del mundo de las consecuencias. Escoge siempre la fortaleza del alma sobre fortaleza del cuerpo. La fortaleza de la mente recae sobre la sobriedad, ya que esto mantiene tu razón desobstruida por la pasión. Pon tu alma a disposición de todas las cosas buenas y necesarias. Negándote a recorrer los caminos populares, camina por las sendas poco frecuentadas. Aquel que siembra la semilla del asesinato y del dolor no puede cosechar felicidad y amor. En un estado de ira debemos abstenernos tanto de hablar como de actuar. Es mejor guardar silencio que discutir con el ignorante. La habilidad y la necesidad moran una cercana de la otra. Es mejor sufrir que hacer el mal. Todo está compuesto de números. No hables ni actúes sin antes haber reflexionado. Ni siquiera pienses en hacer lo que no debe de hacerse. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Hombre, conócete a ti mismo, sólo entonces conocerás al universo y a Dios. No te regocijes en la desgracia de otro hombre. Todos los hombres han sido creados por Dios para adquirir conocimiento y contemplar. No te apresures al hablar ni seas lento para escuchar. No dejes que nadie te convenza, ni mediante palabras ni mediante actos de hacer o decir cualquier cosa que no sea lo mejor para ti. Las palabras más antiguas y también las más cortas, sí y no, son aquellas que requieren de mayor cavilación. No hables poco de varios temas, sino mucho de unos cuantos. El silencio es mejor que proferir palabras sin sentido. Practica la justicia tanto en palabras como acciones y no adquieras el hábito de actuar sin pensar las cosas. La paciencia proviene de la gracia del alma. Existen dos tipos de lágrimas en los ojos de una mujer, las primeras de dolor y las segundas de engaño. Nunca confíes en un amigo que dice cosas malas sobre sus compañeros. El viento ciertamente aviva el fuego, salvo el amor que nace de la costumbre. Nadie que no impere sobre sí mismo puede ser libre. Ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. No existe nada más sencillo, pero que se torne tan complicado como lo que haces reaciamente. Mientras las leyes sean necesarias para los hombres, dejan de ser aptas para libertad. El poder es un vecino cercano de la necesidad. Un golpe de tu amigo es mejor que un beso de tu enemigo. Un golpe 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 de tu enemigo.